Oh, la gente, vamos a ver. ¿Entiendes que hay? Oh, esto. Eso. ¿No lo compré? Que raro. Bueno, reclamar premio. Séptimo lugar, me sirve. Mr. Happy. El autor. Pirata. Vamos. No sé, no sé, no sé. Vamos, vamos. ¿Qué se puede? Qué bonito este autor, me encanta. Adiós. 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 A ver. Ahora solo debo juntar gemas. Más gemas para Navidad. Oh, Navidad. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pum, paru, pum. Pum, 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 pum. ¡Ay! Sería hermoso que el día viernes lanzaran el viernes 3, lanzaran el, el viernes 3, lanzaran el, el gran, el, no, el, la mini GT, o X-Stream, alguno de los dos, necesito alguno de esos dos. Sería hermoso. Sería hermoso. Pum, pum, para, pum, 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 pum. Honestamente sería hermoso. Pero bueno. Así de simple. Pon, pon, par, pum, pum, pum. No, 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 no. Ah, me comentaron en mi canal que va a salir la actualización de los autos de oro. No sé si se harán las misiones o se, o se comprarán. Yo creo que se harán las misiones. Lo van a hacer como en PC. En PC y consola. No tendría sentido que, que se compren con gemas la S-Skin. Aunque no, no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no. No lo sé. Honestamente ni idea. Nunca me informo del juego. No me llama la atención informarme. Yo juego por jugar. Listo. Pero saber información del juego. Me da igual. A menos que digan que van a lanzar el online. Con eso yo ya soy feliz. Dicen. Lanzamos el online. Hoy día. Listo. Y que me digan. No, el online es para jugar online. Tienes que pagar 5 dólares. Para desbloquear el menú de online. Me ayudaría. No tendría problemas. No tendría ningún problema. Pagar una sola vez. Ahí, listo. Para que ellos ganen el dinero para mantener los servers de online. Cool. Muy bien. Tarea buena. Más kelly. Solo habilidad. No, no me digas que es de monedas. No, no me cargan los eventos de monedas. Yo creo que va a salir como último. Me cargan los eventos de monedas. Qué aburridos son. Qué aburridos son. Mira, hasta la cara del personaje del auto. Está molesto. Qué aburridos son los eventos de monedas. Además que son eternos. Yo le reduciría el tiempo a la mitad. Honestamente. El tiempo a la mitad. Acá en vez de ser 16 segundos. Deberían ser 15 segundos. Le quito 10 segundos al inicio. Solo 10 segundos. O en todo caso. Ahora solo bastará con habilidad. Nada más que habilidad. Yo creo que haciendo 100. Yo creo que es lo suficiente. Porque no quiero hacer más que en primer lugar. Uy, es verdad. Voy a sacar una fotita. Oh, se ve tremenda la foto. Se ve muy bien la foto. Oh, se ve cool. Se ve re cool la foto. No, hice más de 100. 105. Ya con eso está suficiente para mí. Ahí, quédate ahí. Frena. Y quédate bien. Bien. 105. ¿Cuánto tendrá en el primer lugar? Wow, 294 con el rastro. 294 con el rastro. ¿Y los demás? No sé si es hacker. No lo sé. Espero que no. Pero me da igual. El torneo total. Totalmente igual. Totalmente igual. Bien. ¿Por qué me está chocando el screen jack a mí? ¿Por qué me choca el screen jack a mí? Bien. Ah, es verdad que es carrera. Yo estaba como contando las monedas. Es verdad que es carrera. Carrera. La carrera de carrera. A ver Bien No tan bien creo No lo sé A ver Por acá Ahí sí No Bien, bien, bien No, no te caigas Para que no te reinicien Y no te alejen tanto Porque estos son re tramposos Los del juego Porque me alejan Más de lo que Deberían Velocidad super sólica Me podría salir ahora Sería hermoso No, no, no No, no No Me puede ganar por hacer torteros Pero ganan igual Me pueden ganar por hacer torteros Y esto es cierto Pero pom 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 Vamos Sigue, sigue No A ver Propulsores Hagan lo suyo Que me van a robar En un par de segundos Uy ¿Cómo puedo tener esa suerte De que justo Quedara alguien todavía? Acá el mejor momento Para utilizar la habilidad Es acá La de Rochi Porque más allá Tener tanta velocidad No sirve De mucho Digamos Especialmente en el atajo Tener demasiada velocidad Te puedes Ir No Los jazers No cumplen su función De levantar el auto No ¿Qué es? Va a tomar el doble yo Porque no creo que lo tome clutch Ah, es verdad Es que Me comentaron en mis videos De que van a llegar Los autos de oro Quema o misiones No sé cómo serán Es que igual Ya tendré algunas misiones Sechas Ya de por sí Por jugar tanto tiempo Como me pasó Con las misiones De los personajes Yo creo que sí Me pasará lo mismo Habrán autos Que ya tengan Las misiones Ya totalmente hechas Va a ser muy loco Eso va a ser Muy, muy loco Pero bueno Tres Dos Uno Que resistente auto Que hermoso auto Resistencia Que buena resistencia Tiene este auto Toma Si chocas con algo Pero que chocas con algo BigBot Que desagradable Su habilidad Desagradable Agarré algo igual Estaba yendo tan lento Que agarré Un potenciador Un potenciador igual Todo lo que choco No me afecta Casi Esto sí Eso tuvo cool No, no, no Hacia el otro lado Siempre me confundo Esta pista Siempre me confundo Es que la pista no me gusta La juego porque Ya he jugado demasiado Todas las gemas Ah, te voy a ganar 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 Vamos Good job Good job A ver Que me das Yo lo que necesito Que el auto choque Se devuelta No Pero que desgraciado Como hizo eso En serio Va a salir cuarto Tercero Pero que son desgraciados Me atacaron justo Cuando yo utilicé Mi habilidad Que personaje más asqueroso Que etapa más asquerosa Me carga esa pista Si no existiera Me daría totalmente igual Prefiero que pongan La de La de Hotty Twill Atacan a cada rato Pum, 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 pum Bien, bien, bien No Siempre que avanzo Con algo Me atacaron Pum, 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 pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Este lo voy a dejar ahí A ver cuánto puedo hacer Guau, ya Puedo hacer más de 200 Me sirve Puedo hacer más de 200 Sin problema Pum, 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 pum 300 200 Wow Que ostensivo Yo imposible Hago ni siquiera 200 Creo Que te hago Yo creo Yo creo que te puedo hacer 110 120 Pero 200 300 Como dice el primer lugar No No, no, no Yo creo que es 120 Te hago Máximo No No Ahí Falle Varias A ver A ver A ver A ver El rebote Arruinando Todo Como siempre El rebote Arruinando Todo Pum, 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 pum No, no, no No Arruiné ahí Totalmente Wow No Cree que me empujara Bueno, por lo menos Voy segundo Con eso me Eso lo pa'l primero Ya Sub Hubo un momento Que me asusté Pensé que Le estaba quitando La posición a alguien Pero no Vamos Con el Bunny Chальной No, no te gires Prefiero sacarme eso y seguir cuando normal No esperaba que me robaran los propulsores sin utilizar ninguno Dame algo Esto no nos resta muy si queríamos Esto si Y gané Ya vamos con la del barco Ya sirve, me sirve Bien No, no te gustan Ah, chocarle en la orilla es horrible El doble para mi Debería tocarme el policial Bueno el nitro Me sirve Me sirve, me sirve No, ninguno de los dos se acaba el tiempo Después viene el policial pero Ya en estos momentos Sirve pero No es como Wow De urgencia Listo Gané Tu 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 Vas a jugar esta Esta siempre es complicado Misty March Ganarla Así que me voy a concentrar y jugar En silencio No, no te gustan Mika Mika arruinando todo Esto está peligroso Red Red está muy cerca Bien Reiniciaron a Red Necesito Eso Si, justo eso Me robaron las dos cosas Y gané No Hablé antes de tiempo Gané Si Uuuu Esta vez siempre es complicado ganar Siempre te atacan al final Y bueno Lo dejaré hasta aquí Así que nos veremos en otro video Adios Chau chau Adios Adios Chau Chau